Amárrame en tus brazos, amárrame a tu vida A veces me pregunto si al pasar el tiempo Llegaré a conocer al ser con que he soñado En un abrazo fuerte, fuerte, que quizá haga daño Me haga olvidar la soledad de tantos años Para cantarle así al corazón Para cantarle así, así esta canción Amárrame en tus brazos, amárrame a tu vida Y quédeme un poquito, quiero ser consentido Y yo pondré tus pies en el cielo y las estrellas Amárrame a tus brazos, amárrame a tu pie No me dejes sin punta, tú quédate conmigo Yo quiero ser tu amante, quiero vivir contigo Yo te entrego mi vida, voy en ala de besos Olvidemos las penas, viviendo nuestro amor Para cantarle así al corazón Para cantarle así, así esta canción Amárame en tus brazos, amárame a tu vida Y quédeme un poquito, quiero ser consentido Y yo pondré tus pies en el cielo y las estrellas Amárame en tus brazos, amárame a tu pie No me dejes sin punta, tú quédate conmigo Yo quiero ser tu amante, quiero vivir contigo Yo te entrego mi vida, tú y en ala de besos Olvidemos las penas, viviendo nuestro amor Amárame en tus brazos, amárame a tu pie Amárame en tus brazos, amárame en tus brazos